Yo soy un comerciante de los 12 años y siempre el comerciante que hace esperar los buenos momentos para hacer los buenos negocios. Qué interesante este negocio que lo podemos duplicar tanto en Venezuela con la economía que tiene, tanto en Colombia con la economía que tiene y así a nivel latinoamericano. Como dijo Elkin, me gradué en sistemas. Fíjense algo, pero ¿quién de los que está aquí se montó en un autobús para llegar aquí, transcurrió 12 horas para estar aquí? ¿No? Bueno, a mí me invitaron para una junta igual que esta, pero yo vivo en un lugar que se llama San Cristóbal, una hora de Cúcuta, ¿sí? Abajo. Y a mí me invitaron a una junta como esta en Maracaibo, 12 horas de San Cristóbal. Yo fui a escuchar lo que, yo lo, mi idea del negocio, yo fui a escuchar las 12 horas, me monté en un autobús sin aire acondicionado para ir allá. Mi hermana o ontólogo, a ella le presentan la oportunidad de negocios y ella me llama, me dice hay una oportunidad, ¿sí? Fíjense algo, ¿no? Cuando yo vi la primera vez el proyecto, a mí no me llamó la atención. De hecho, cuando a mí me hablaron del proyecto, yo dije, yo ya sé. Porque recuerden que está Dios, los de informática y el resto del mundo, ¿sí? O sea, todos nos la sabemos. ¿Sí o no, informáticos? ¿Sí o no? Todos nos la sabemos. Entonces, cuando mi hermana me habla a mí de eso, yo decía, yo ya sé, o sea, yo ya entiendo eso. ¿Sí? Ustedes saben que el de la informática, como es el que la quiere saber toda, ¿sí? Entonces, en ese momento que a mí me contacta mi hermana, yo fui a Samaracaibo, no, no me gustó el proyecto. Porque obviamente yo nunca había sido empleado, siempre había tenido empresa y obviamente quién me iba a poner a trabajar en este negocio. ¿Quiénes son invitados aquí? Pueden alzar la mano, tranquilos. Echaros de sobrantes, ¿qué viene de sobrantes? Venezuela no. Uno, ajá. Ok. ¿Quién de los invitados no sabe a qué vino? O sea, todos saben a qué vinieron. Fíjense algo, todos ustedes, para haber venido para acá y ustedes empresarios, alguien tuvo que haberlos invitado. Nadie se despierta una mañana y dice, ay, tengo que ir a una reunión. Nadie. Alguien lo invita. Por eso, este negocio es de gente que ayuda a gente. Entonces, ¿qué pasa? El proyecto, amigos invitados, yo quiero que ustedes lo vean de una manera de tomar opinión o de dar una opinión. Nosotros no los invitamos aquí a que se metieran a nada. ¿Ok? De hecho, no nos interesa que se metan. De hecho, una de las cosas que la Junta representa en mi país y en toda Latinoamérica es que tú busques información. De hecho, eso fue lo que yo hice. Yo me retorno de Maracaibo hasta San Cristóbal 12 horas más. Llegué a San Cristóbal y en la Junta, la primera Junta que yo fui, habían cinco personas. Y yo me hice la primera pregunta, ¿por qué si el negocio es tan bueno la gente no lo hace? ¿Por qué si el negocio tiene tanto tiempo la gente no entiende y lo hace? Y entendía que la gente no entendía. Y empecé a entender que había gente que me decía, no, Fran, pero es que yo estuve y no me fue bien. Y empezaba a hacerle una serie de preguntas y me decía, no, pero es que desde ese punto de vista yo nunca lo había visto. Y esa Junta marcó la diferencia porque me dio como mucha visión. Cuando yo dije, pero ya vas que el negocio es así. Yo hice como la historia de los dos vendedores de zapatos que fueron a India. Uno vio que allá no había que vender, no había que hacer nada porque nadie utilizaba zapatos. Y el otro dijo, el negocio está virgen, aquí nadie utiliza zapatos. Entonces, esa visión nos permitió avanzar el negocio donde lo llevamos ahorita. En ese momento no había nadie calificando ahí. Y empezamos con mi esposa y yo, empezamos a decirle a la gente. De hecho, hoy hay gente que se atreve a decirme que yo tuve suerte. Y a lo mejor tuve suerte porque de repente no me dejé desconvencer. Y eso te digo, amigo invitado, no te dejes convencer. Porque si a usted lo convencen, va a venir otra persona y lo va a desconvencer. Entonces, ¿cuál es este proceso? El proceso es que usted agarre toda la información que necesite, la meta aquí, la lleve hasta su sentido común y usted toma una decisión de cómo participar. Si usted toma la información necesaria, nadie va a venir a desconvencerlo. No pasa nada si no entran. No pasa nada a nosotros. Usted se va a perder la mejor oportunidad de su vida. Mi junta se llama Todo es Evolución. Y de hecho, a mí me llama la atención esa palabra porque estando en el negocio, yo tengo 38 años, el negocio me lo plantean a los 30. Obviamente, yo nunca había leído un libro. Y empecé a investigar, cuando me dijeron que había un sistema educativo, empecé a leer. Pero básicamente, en mi concepto, yo pensaba que la persona que leían era porque tenía mucho tiempo libre. Yo no tenía tiempo. Y obviamente, cuando en mi caso, yo empecé a leer libros, yo me di cuenta que uno tenía que venir a esta vida a vivirla, no a existir. Y me di cuenta que uno realmente venía a ver muchas cosas. Y leí un libro una vez que decía que uno debía evolucionar en su vida. Por eso uno ha caminado hacia adelante. Por eso probablemente usted no ve a alguien que al menos no esté entrenando caminar de para atrás. Y si usted camina de para atrás, ¿qué le dicen? Que algo le pasa. Pero cuando usted camina hacia adelante, es la razón de ser. Por eso usted tiene los ojos hacia adelante, porque siempre tiene que estar evolucionando. Anoche estaba hablando de este proyecto después de que pasó el fútbol. Entonces, había gente que me decía, Ay, Fran, es que el partido. Y yo le preguntaba anoche, ¿y cómo va tu partido? O sea, ¿cómo va tu partido? El tuyo, no es de la selección, el tuyo. ¿Vas a favor o cuántos goles tienes a favor y cuántos tienes en contra? Porque es que el problema es que la gente se dedica a desenfocarse fuera de su vida. Y se le olvida evolucionar. Aquí estaba yo evolucionando. Nosotros nos grabamos 80 personas de la universidad. Solo dos ejercimos la carrera. Yo tuve la buena suerte o la mala suerte, no sé. Yo hice cuatro sistemas y los vendí casi 200 veces. El problema es que a mí no me enseñaron a hacer empresa. Yo sabía hacer empresa, aprendía de mi papá, compraba y vendía. Daba servicio. Vendía, daba el servicio y cobraba. Todo. No sabía ser jefe. Tuve como ocho empleados. Pero todos bailaban el trompo conmigo. ¿Sí? Porque yo siempre tenía algo de actitud. ¿Qué pasa con esto? Fíjense, así es la vida de nosotros. Nosotros, nosotros al principio queremos comernos al mundo. De hecho, cuando estábamos en la universidad, nueve nos reunimos para hacer proyectos. De hecho, nosotros nos graduamos en el 2003. En diciembre del 2004 hicimos un reencuentro. ¿Aquí en Colombia hacen reencuentros? ¿Sí? Bueno, nosotros nos reencontramos. Los de la universidad. Duramos cuatro horas hablando y discutiendo por qué a nosotros no se nos había ocurrido Facebook. ¿Sí? Era el 2004, apenas estaba saliendo. ¿Por qué un tipo que no sabía nada de eso, porque se estaba volviendo un millonario en nuestra cara y no era graduado? Ahí primera lección. El mundo te va a pagar dependiendo de las habilidades que desarrolles, no de lo que aprendas. Y empezamos a interactuar, empezamos a formar empresas empíricamente. Y después que ya se nos quitó como las ganas de crear, empezamos a crear algo y a comercializarlo para ganarnos la comida. Y me di cuenta que todo tenía que ver con la evolución. Fíjense, la evolución no es controlada. ¿Por qué? Porque imagínate, todo el mundo va aquí, nadie se regresa después que evoluciona. Por eso tengan cuidado dónde están ustedes y dónde van las cosas. Papá tiene 65 años. Y mi padre siempre dijo, a mí no me gustan los celulares porque a mí no me gusta que me estén ubicando. Ahorita tiene 500 amigos en Facebook. Hace poco se le dañó el celular y yo le dije, ah papá agarre este que es lo que uno llama un potecito. ¿Sí? Y yo le dije, agarre esto. Y dijo, pues tú no tienes WhatsApp. No, 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 vamos a comprar otro. 65 años. Y él era el que decía que no le gustaba el celular. Porque todo después, ¿qué? Agarra todo, ¿eh? Voluciona. Fíjense, cuando nosotros íbamos aquí, ¿Sí? En alguna oportunidad alguien le dijo a alguien que el celular iba a traer cámara. Y mucha gente se imaginó esto. ¿Sí? Mucha gente se ríe, pero realmente cuando yo vi esa imagen entendí que la gente que veía el negocio veía el celular con cámara. Cuando uno le presenta este negocio a alguien y le dice que una distribución interactiva a través de internet en donde va el distribuidor, la fábrica van a tener beneficiados. Yo entiendo que la gente veía el celular con cámara. Que la gente no entiende. Y cuando yo llego a San Cristóbal y empiezo a hablarle a mucha gente de este proyecto, mucha gente decía, ah, eso no funciona porque veía el celular con cámara. Entonces, por eso es que las personas, yo le recomiendo a las personas que se dé el tiempo de buscar toda la información. De hecho, amigo invitado, yo le recomiendo desde todo el tiempo para buscar la información correcta. Mucha gente se imagina cosas que no son. Mucha gente piensa que, te lo comento, cuando a mí me contaron este negocio, yo nunca, nunca en la vida pretendía que lo que yo me había graduado, yo me iba a poner a hacer otra cosa de la que yo no sabía. De hecho, yo, este negocio, yo lo vi como el negocio de las viejas, ¿sí? De esas viejitas que andan por ahí con un catálogo, mire, cómpreme algo. Dije, hoy no me dio muy bien, a ver si usted puede, ¿sí? Usted me ayuda. Y me di cuenta que esa era la filosofía de la gente que estaba a mi alrededor. Uy, era la filosofía mía. O sea, obviamente no la vi. ¿Saben qué es esto? Una de las primeras computadoras, ¿sí? Se llama My Friend. Eso era un cuarto completo de computación. ¿Han visto esto? Las cartas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las cartas? ¿O solamente yo? ¿No se acuerdan del A, S, D, F, L, N, L, K, J? ¿O yo solamente fui el único que utilizó máquina de escribir? ¿Aquí no utilizaban en Colombia? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Yo tengo 38 años. ¿Ah? La Brother. Me robaron dos. Pero la Brother esa es la que uno utilizaba. O la PAF. No sé qué. Fíjense algo. Después vino este señor y acabó con la... Acabó con la cartas. De hecho, hubo gente que se molestó cuando eso pasó. Carteros marchan en contra de Gmail por contraimpetencia desleal. Pregunta. ¿Ustedes creen que a los carteros le hicieron caso? ¿Qué les tocó a los carteros? ¿Ah? ¿Evolucionar? Pones a hacer otra cosa. ¿Sí? ¿A ellos les pidieron opinión? No. Por eso es que este negocio va a correr contigo y sin tigo. Este negocio es una oportunidad que tú ya haces. De hecho, en el primer libro que yo leí, había una broma que se llamaba El cuadrante del flujo del dinero. En ese libro vi que habían cuatro cuadrantes. ¿Sí? En donde decían la forma de cómo generar dinero. Era ser empleado, ser autoempleado, dueño de negocio inversionista. Yo empleado nunca he sido. De hecho, yo no estoy en contra del empleo. El empleo es buen punto de partida, pero no es un punto de llegada. Yo me he quedado asombrado aquí en Colombia, en Venezuela no tanto, pero en Colombia la gente defiende su empleo como si fuera su tercer brazo. Yo he tenido a gente que le he dicho, mire, ¿por qué no sale cinco minutos, diez minutos antes? No, 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 no. ¿Y por qué? No, porque es mi empleo, eso es lo seguro que tengo yo. ¿Sí? Yo le digo una cosa, yo me enteré que aquí pueden echar a la gente así. En Venezuela, por ley, la gente tiene que descansar dos días. Por ley, tiene que descansar dos días. Aquí hay gente que trabaja de domingo a domingo. Y me enteré que los pueden echar así. Entonces, ¿qué es lo seguro? Y en ese libro hablaban de que el empleado, aquí había un subíndice de ese empleo. Están los empleados normales y los empleados de confianza. ¿Sí lo han escuchado? Los empleados de confianza que son los que lo dejan la llave, el que no le paga las comisiones porque es empleado de confianza. Cuando yo leí ese pedacito en ese libro, me di cuenta que mi esposa era empleado de confianza. Mi esposa era la gerente de una empresa, no le pagaban, trabajaba los domingos porque tenía que descargar las gandolas y ella tenía que ir a abrir. ¿Ella le pagaban el domingo? No, porque era empleada de confianza. ¿Sí? ¿Qué abuso? Y en el autoempleo decían que uno cambiaba de jefes. Aquí tiene un solo jefe y el autoempleo tiene muchos jefes. Ahí estaba yo cuando aprendí el negocio. En ese libro hablaban de este señor que está aquí, dueño de negocio inversionista. Y me di cuenta, yo esa palabra ya la había escuchado, pero dueño de negocio inversionista la relacionaba con qué? Con dinero. Y me di cuenta que había, si no tenía uno capital, no podía ser ni dueño de negocio ni inversionista. Y me di cuenta que estaba en el vehículo equivocado. Empezamos a leer y en ese momento, en el 2008, empecé a leer de Mark Zuckerberg que el tipo no tenía plata cuando empezó a hacer el negocio. El de él. Y se volvió multimillonario. Por eso es que ahorita usted encuentra a muchachos de 18 y de 19 años que se graban en una cámara y lo suben y que dicen, yo soy youtuber. Y hay pelados de 16 años que quieren ser youtuber. ¿Sí o no? Hay gente que quiere ser influencer. Ahora, ¿cuál es la era que estamos viviendo? La era de la influencia. Mucha gente entiende que la era de la información, así como la era industrial, se acabaron. Ahorita muchas cosas va a tener resonancia a través de las redes sociales. Por eso usted ve tantos negocios que se montan en Instagram. Yo todavía no entiendo cómo hay gente que le apuesta al empleo y a que regalase ocho horas al día para que le paguen algo. Bueno, aquí en Colombia me da cuenta que es un poquito más. En Venezuela trabajan ocho. Siete cincuenta puede ser. Y entonces cuando yo vi el proyecto en ese libro dice que aquí está el 95% de las personas. Pero solo, y allá está el 5%. Aquí está el 5% del dinero y allá está el 95% del dinero. Y eso me llamó la atención. Yo decía, los que están aquel lado saben algo que yo no sé. Mucha gente piensa que trabajando más gana más. Y me di cuenta que los negocios ahorita no hay que trabajar tanto. Los negocios de la nueva economía se hacen enfocados, no ocupados. Por eso los empleados y los autoempleados tienen que cumplir horario. Y en estos cuadrantes el horario no existe. Invitado, ¿a quién le gustaría ser dueño de su propio negocio? A todos los invitados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos enseñaron? Primero a cumplir horario. Por eso nos mandaron a clase. Entran a tal hora y salen a tal hora. Aquí en Colombia utilizan uniforme. ¿Y ustedes creen que eso tiene que haber relaciones con que las empresas no utilizan uniforme? Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos. En Venezuela nosotros anhelamos que la gente cambie de forma de pensar. Mucha gente piensa que Venezuela está como está por el gobierno que tenemos. Y en la mayoría es por la forma de pensar de los venezolanos. Mucha gente me pregunta ya y me dice, Frank, ¿por qué la gente hace cola para comprar comida? Y yo le explico. Esto cuesta 10 mil pesos. Pero el gobierno saca algo parecido o igual y lo vende en mil pesos. ¿Cuál te gustaría? ¿El de 10 mil o el de mil? El de mil. Pero para comprar el de mil tienes que hacer una cola de cinco horas. ¿Te gustaría el de 10 o el de mil? El de 10, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hace poco estaba yo aquí en Colombia, en Bogotá, en Ayuelos y Subway, si saben cuál es esa franquicia, cambiaba un pan y si usted comproba un pan, le regalaban otro pan de lo mismo que compró. Y alguien allá en la tienda me preguntó lo mismo, un diamante. Y yo le dije, Mauricio, vamos para acá. Y me lo llevo para allá. Y vemos la fila en Subway, vi una fila que ya va allá y doblaba. Y yo me fui al primero y le pregunté, hermano, ¿cuánto tiempo tiene aquí? Y me dijo, una hora. Y yo le dije, ¿y para usted 15 mil pesos es mucho dinero? Me dijo, no. Y yo le dije, ¿usted hizo una hora de cola para ahorrarse 15 mil pesos? Y él dijo, bueno, yo no lo he visto desde ese punto de vista, pero ya estoy de primero. ¿Sí? Inmediatamente nos fuimos para el último, que eran como 50 personas, y le pregunté lo mismo. Y el tipo agarró la mano de la novia y le dijo, vámonos, tiene razón. Y se fue. Por eso la visión de la gente, por eso la visión de la gente no tiene nada que ver con lo que dan o lo que no dan. Me he dado cuenta y mucha gente dice, ah, es que Colombia no va a caer en eso. No vaya a ver la GPS. Vaya a ver la gente que está buscando que le den, que le den, que le den. Yo no voy a tapar la realidad de Venezuela con un dedo. Pero mucha gente en Venezuela están esperando, ¿qué? Le den. ¿Aquí en Colombia también? Mucha gente no está viviendo sus sueños porque está viviendo sus miedos. No se atreve a aprender algo nuevo. A soltar ese empleo. No estoy diciendo que dejen su empleo. Sino no se atreven a ganar dinero. Anoche llegué aquí, me quedé donde un amigo y estábamos hablando de emprendimiento. Que mucha gente, y estábamos viendo alrededor, yo lo conozco hace más de 15 años. Y nos dimos cuenta que todos los que estaban a nuestro alrededor están igual, igual. Igualitos. Muchos de mis amigos a veces me dicen, uy, Fran, usted ahora ya no toma. Sí, yo tomo. Pero en Punta Cana, en México, en Nueva York. O sea, en otro lado. No en la misma esquina de donde tomaba todo el tiempo. El problema es que a la gente se le olvida evolucionar. Se le olvida aprender algo nuevo. Hace poco le di el plan a una muchacha de 21 años. Este proyecto de negocios. Y me dijo la muchacha, yo no sirvo para eso. Y yo le dije, ah, bueno, está bien. ¿Cuántos hijos tiene usted? 21. ¿Y cuántos hijos tiene? Tres. Yo le dije, para eso sí sirve, ¿no? ¿Sí? La gente no se atreve a aprender algo nuevo para salir. Se queja. ¿Conoce gente que trabaja y se queja? ¿Conoce gente que gana un dinero y dice, uy, eso no me alcanza? Y no hace nada por eso. Ah, yo me gano dos millones de pesos, pero no me alcanza. ¿Y por qué no hace otra cosa diferente? Uy, porque no tengo tiempo. Yo le he planteado a este negocio a gente, ¿sí? Te puedes ganar cuatro millones de pesos. Uy, ese negocio está buenísimo, pero es que yo estoy ocupado aquí ganándome 700. Bueno, pero es que sin dejar de hacer esto, puedes hacer una organización que te facture y que te genere cuatro millones de pesos. Uy, el negocio está buenísimo, pero es que yo no tengo tiempo, porque yo me ocupo todo mi tiempo laboral, en general, 700 mil pesos. Y yo entiendo que la gente no entiende. Yo entiendo que la gente no entiende. Este video que les voy a presentar me impactó, porque después que salió el libro de Kiyosaki, el padre rico, padre pobre, el cuadrante del flujo del dinero, empecé a leer todos esos libros de él. Y me encontré un libro que se llamaba, se me olvidó, se me olvidó. Pero en ese libro hablaba de la seguridad del empleo, que la gente se aferraba al empleo. Y ese libro, vi este video. ¿Cómo atrapan a un mono? En África, los monos los atrapan de la siguiente manera. Estos que son africanos, abren huecos en los troncos de los árboles. Abren huecos en el tronco de los árboles. El mono se da cuenta y él le mete la comida ahí. El mono está pendiente que ahí hay comida. Así como hay gente que cuando sale del bachillerato o sale o quiere ganar dinero, dice, ¿qué hago? Me busco un empleo. Y empieza a mirar y dice, ay, pero aunque sea 600 alcanzan para algo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo aquí? Y hay mucha gente que trabaja por 700. Entonces, fíjense, aquí está la gente, el mono va, agarra, mete la mano, agarra esto y no la puede sacar. ¿Qué pasa ahí? No pasa nada, el tipo no lo suelta. ¿Por qué? Porque tiene lo seguro. Así le pasa a mucha gente. Así lo maten, no suelta lo poquito que tiene. Entonces, mucha gente nos reímos, pero ¿cuál es tu seguridad? ¿Qué es lo que no te deja cumplir tus sueños? ¿Sí? Yo fui basquetbolista frustrado. ¿Y por qué frustrado? Porque no pude terminar de hacer mi carrera de basquet. Me gustaba el basquet. Hace poco, hace como dos años, me encontré a un amigo que jugaba conmigo en la selección del Táchira. Y él me pregunta, me dice, uy, Frank, ¿cómo nos pasa la vida, no? Y yo le dije, sí, la vida pasa. Eso no espera por nadie. Y me dice, chamo, nunca cumplimos nuestros sueños. Yo me quedo mirando y yo le digo, ¿y por qué, Gerardo? Y me dice, chamo, porque yo todavía anhelo a ir a una final de la NBA. ¿Quién le gusta el basquet aquí? ¿Sí? ¿Cuál es la anhelación de todos los...? ¿Sí o no? ¿Quién fue a la última final de la NBA? Entonces, me dice, chamo, no, 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 ese es mi sueño. Y yo le dije, uy, Gerardo, qué pena. Pero ese es su sueño. Porque yo sí cumplí el mío. Al cuarto juego de la final de la NBA. Yo sí estuve ahí y estuve en un asiento de 9 mil dólares. No pagué 9 mil dólares, obviamente que no. Después le den un club y obviamente les explico cómo llegué ahí. Pero es importante que uno tiene que buscar cumplir su sueño. ¿Quién le parece que cumplir su sueño es lo mejor que hay? Todos. Todos. ¿Sí? Mi hija tiene 11 años y se la vive pensando en sueños. Pensando y pensando y pensando. Y pensé, papi, vamos a hacer esto, y 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 vamos a hacer esto. En Venezuela la gente se le olvidó soñar y la gente redujo sus sueños a su ingreso y la gente se le olvidó hacer cosas, se olvidó de trabajar. Fíjate algo, Laurimar, ¿me puede servir de modelo? ¿Sí o no? No te tienes que parar, pero me puede servir de modelo. Laurimar, un plan de negocios para ti. De los productos que yo te voy a mencionar, dime cuáles tú no tienes en tu casa. ¿Sí? No, tú me vas a decir todos, porque ya está en Venezuela. Dime quién, aquí, otro invitado. Otro invitado. Otro invitado. Los invitados me dieron cuatro en las manos. Tú, ¿sí? Dime, de estos productos, ¿cuáles no tienes en tu casa? Jabor, limpiador, pasta dental, desinfectante, desengresante y lavaplatos. ¿Y con qué limpias la casa? La cocina. Con limpiador. ¿Sí o no? Ok, estos cinco productos los tienes que utilizar. ¿Y desodorante y champú? ¿Estás así? Bueno, yo no los coloco porque en Venezuela no hay desodorante y champú. Entonces yo no los colocamos. Pero de estos productos, tú los utilizas. ¿Verdad que sí? ¿Quién hace mercado en tu casa? Tú y eso las... ¿Cómo te llamas tú? Lice. Y tú eres aquí de Colombia. Y tu familia es de Colombia. Y tus padres son de Colombia. En tu casa, en la casa de tus padres, ¿tú crees que hay esto? ¿Sí? Y desde que tú naciste, hay esto. No sabes, no sabes si se cepillaban los dientes toda la vida. Y si lavaban la ropa, desodorante, champú. ¿Sí? ¿Por qué le hago esto? Porque todo el mundo tiene esos productos. Y así sea en Venezuela, así sea la crisis que haya, la gente tiene que cepillarse los dientes. El bicarbonato usted lo puede utilizar un día, dos días, pero en una semana. Porque cómo se le van a colocar los labios. ¿Sí o no? Entonces, fíjate. Lady. Lizeth. Tú compras y gastas. ¿Quién te invitó? ¿Cuál es tu nombre? Blanca. Blanca y yo nos asociamos en un proyecto de distribución. Y nosotros utilizamos los mismos productos. Crema dental, detergente, lavaplatos, multiusos, desodorante, champú. Pero nosotros ahorramos y ganamos. Entre comprar y gastar y ahorrar y ganar, ¿cuál de estas dos prefieres? Ahorrar y ganar, ¿sí o no? ¿Quién está de acuerdo con Lizeth? Ahorrar y ganar. ¿Qué le puede pasar, Lizeth, si tú, si tú no entras con Blanca? No pasa nada. Tú vas a seguir comprando los productos en algún lado. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué te recomiendo yo? Consume. Consume los productos. ¿Por qué? Porque si tú no consumes los productos a Blanca, tú le vas a tocar comprarlos en algún lugar que tenga éxito. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Tú consumes los productos aquí o los consumes aquí. ¿Qué te puede pasar? No se te van a romper los pantalones porque compres en otro lado. Lo que vas a hacer es ser cliente de Blanca. ¿Te molestaría ser cliente de Blanca? ¿No? ¿A ti te molestaría ser cliente de tu amiga? ¿Te viniste a vivir aquí? Puede ser cliente de ella. Créeme que vas a utilizar productos de extrema calidad. De hecho, todos los productos tienen 90 días de garantía. ¿Ok? Es decir, si tú lo abres y no te gusta, lo puedes devolver. ¿Sí o no? ¿Buenísimo o no? Buenísimo. ¿Te explico por qué nosotros ahorramos y ganamos? Porque pasamos de esta manera. Todos los productos que te mencioné, inclusive el desodorante y el champú, lo fabrica alguien. Este que está aquí. ¿Sí? Vamos a suponer. Hablemos de este champú. ¿Sí? Este champú, hacerlo costó 10 mil pesos. ¿Sí? Resulta que el champú costó 10 mil pesos. Se lo van a vender a un mayorista. ¿Sí? Si esto le costó 10 mil pesos, ¿a cómo se lo vendería el mayorista? A 12 mil. A 12 mil pesos. ¿Sí? El mayorista paga alquiler, paga empleados, paga aire acondicionado, todos los servicios y a él le costó 12. ¿A cómo se lo vendería el distribuidor? A 15. ¿Sí? Resulta que el de 15 paga peajes, paga neumáticos, paga carros, paga empleados. Paga empleados, paga GPS, paga todos los gastos que utiliza un distribuidor y a él le costó 15. ¿A cómo se lo vendería el supermercado? A 20. Resulta que este señor del supermercado paga empleados, aire acondicionado, saca promociones, publicidad, monta locales en todo el país y a él le costó 20. ¿A cómo se lo vendería a ti? A 24. A 24. ¿Sí? ¿Por qué nosotros ahorramos y ganamos? Porque Blanca y yo nos asociamos con la fábrica y en vez de pagar 24, pagamos 12. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría o no? ¿Qué te puede pasar, qué te puede pasar si no lo haces? Nada, nada. De hecho mucha gente me dice, Fran es que usted me quiere meter aquí. No, usted ya está metida. Nosotros queremos sacarla de ahí. Porque usted ya hace esto. ¿Qué pasa si usted no hace esto? No pasó nada. Usted sigue comprando en 24. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué te parece a ti que en vez de comprar en 24, compro en 12? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu nombre? Sebastián, ¿qué pasaría si a ti te pagaran por respirar? Pero si te pagaran 0.00000000001 centavo de peso. ¿Fuera negocio o no? Sí. ¿Por qué fuera negocio? Porque tiene que hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál es el negocio? A usted buscar que usted respire aquí. Si usted no respire, ¿se murió? ¿Sí? Yo conecto personas en este negocio que después que le dicen a uno, ay no, todo el mundo consume crema dental. Y después que se asocian, se les olvida de cepillarse los dientes. Por eso es que yo les recomiendo a ustedes, amigo empresario, no metan a la gente. Porque si usted lo mete, él se sale. Por eso lo que tenemos que hacer es darle la información. Y cuando la gente esté preparada, dice, ah, yo quiero hacerlo el negocio. Porque si usted quiere meterlo, él va a hacer todo lo posible por salirse. Nosotros en Venezuela no tenemos chance de estar metiendo a la gente. Nosotros lo que hacemos es explicarle. ¿Le interesa o no? No me interesa. ¿Sí? El amigo, como está comentando el amigo mío, está aquí, pero yo le estaba diciendo a él, mire, puedes entrar al negocio. ¿Quién es el principal afectado si no entra? Él, yo no. Yo me voy el viernes. Pero él puede impactar un mercado que está literalmente virgen. Pero ¿de dónde se impacta eso? ¿Con acción? No, con mentalidad. Porque obviamente yo no ando buscando vendedores. Imagínense, yo de Venezuela buscar desde 12 horas o 4 horas volando, traerme, meter un vendedor para decirle, eh, para un muñeco, dele para las metas, muñequito, dale, que tú puedes. Saque el campeón que está dentro. Aquí lo que hacemos es buscar empresarios que entiendan que la nueva economía está. ¿Por qué Amazon ha crecido más de mil por ciento? Porque esa es la nueva economía. Alguien utiliza un producto, alguien tiene este producto. Y está otra persona que lo necesita. ¿Qué hace Amazon? Conecta. ¿Quién ganó parte del dinero? ¿Amazon? ¿Cómo estaba Amazon ahorita posicionada? De hecho, ahorita en una conferencia que yo escuché del dueño de Amazon, acaban de adquirir una de las más grandes compañías que fabrica drones. ¿Saben qué es un drone? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos entienden que el principal factor de ganar de dinero de aquí en adelante va a ser la distribución. Porque ya hay gente que produce y hay gente que necesita el producto. Ellos lo que necesitan es conectar. Porque está internet. Usted tiene una gran posibilidad de hacerse multimillonario si aprende a pensar en este negocio. Yo no sé aquí en Colombia, pero en Venezuela yo he encontrado gente que me dice, Fran, está muy bueno su negocio. Uf, yo lo quiero hacer. De verdad, hasta, ¿cuál es el PIB más alto que me dijo? Si hay más, yo lo quiero hacer más. Pero, tengo una situación. A mí no me gusta vender, no puedo ir a las reuniones, no tengo plata y no conozco a nadie. Pero yo quiero hacer ese negocio. Entonces, la gente, la gente quiere montar un negocio, un negocio rentable sin apostarle a nada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del cuadrante del flujo del dinero? Porque esto se hace con mentalidad. Allá en Venezuela hay gente que se para y me dice, Fran, no tengo plata, pero dígame cómo lo hago. Ahorita se asoció una chamita, ¿se entiende qué chamita? Una niña de 18 años, ¿sí? Apareció en una profundidad donde había pura gente que se le olvidó respirar. Y yo fui y agarré y conocí a la muchacha por una llamada telefónica. La muchacha le planteo y yo le digo, ajá, libertad, ¿y qué te mueve a ti? Si yo tengo 18 años, puedo estudiar odontología, pero mis padres no me pueden pagar la carrera. Y eso me tiene mal. Entonces mi mamá me dijo, estudie aquí en la universidad local y yo quiero estudiar allá. Y le dije, entonces me fui a buscar un empleo y resulta que lo que me pagan son 100 mil bolívares. 90 mil, algo así. Eso no me voy a alcanzar y ocupo todo mi tiempo en ganar 90 mil. Eso no me voy a alcanzar. Entonces yo le dije, bueno, vamos a montar este negocio. Si tú mueves 600 puntos y te llegas a plata, puedes ganarte 600 mil bolívares al mes. Me dijo, eso me gusta. ¿Cómo hago? Y yo le digo, vamos a hacer una reunión. Y empezamos en la reunión y me dijo, Fran, pero tengo una situación, no tengo plata. ¿Pero cómo hago? Yo le digo, bueno, reúna 15 personas en su casa y vamos a hacer una demostración de productos. Y ella agarró y metió, no 15, metió 20. Porque llegaron unos sapos ahí, sí, cinco más. Entonces nos sentamos ahí, yo coloco los productos. Ella llega, sin yo decirle nada, ella sale y dice, hola, mi nombre es de verdad, gracias por haberse dado el tiempo de venir para acá a mi inauguración de negocio. Estoy comenzando un negocio, ¿sí? Y yo quiero que ustedes vean lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Yo lo doy con mi auspiciador. Y yo vengo, hago la demostración de productos, doy el plan, ¿ok? Y ella cierra, sin yo decirle nada. Entonces, ella llega y agarra y dice, bueno, ¿qué les pareció? Buenísimo, ¿verdad que sí? ¿Ok? A mí me pareció muy lógico utilizar los productos. Cada uno de ustedes, yo tengo su lista y yo sé que cada uno de ustedes tiene casa. ¿Ok? ¿A quién le gustaría que el negocio, dicho por ella, ¿a quién le gustaría que a mí me fuera bien en el negocio? Todo el mundo levantó la mano, ¿sí? Y ella dijo, bueno, entonces vamos a ir facturando. Vamos a agarrar y qué producto le gustó a cada uno de ustedes. ¿Sí? Y le pasó una hojita. Yo no sé dónde sacó la hojita que le pasó. Anoten el producto que más le gustó. ¿Sí? Entonces ella se sentó. Y salió alguien y dice, ¿y cómo se paga eso? Ella dijo, yo soy una niña, tengo 18 años, yo no tengo capital. Pero yo entiendo que ustedes confían en mí. Yo necesito que lo que vayan a pedirme lo vayan cancelando y en tres días se lo entrego. El mes pasado cerró al 15%. No tenía plata. No tenía plata. No tenía plata. Por eso es que te invitó tu amiga. Tú puedes decirle a tus amigos que ya que en vez de comprar en cualquier supermercado crema dental, que te la compren a ti. Ustedes tienen una bendición. Ustedes tienen tienda aquí. Ustedes pueden traer a la gente a la tienda. Está aquí. Ambu invirtió. Yo a veces me quedo loco porque aquí en Colombia me han dicho, ay, es que aquí hay muchos multiniveles. Yo siempre le digo, ¿está en Venezuela? No, eso no sirve. Si no está en Venezuela, no sirve. ¿Por qué? Porque Ambu es la única que tiene la espalda, el músculo y la grandeza de estar en Venezuela. Más ninguno. Por eso ustedes tienen que entender que ustedes, Ambu le está poniendo aquí una tienda. Yo haría fiesta con una tienda al lado de mi casa. De hecho en Venezuela no hay tiendas. Todo se hace virtual. Entiendan, familia. Ustedes van a consumir productos el resto de su vida. Eso no va a cambiar. Ahora, ¿qué tal si consuman productos de excelente calidad a un precio brutal? ¿Qué pasa con este negocio? Los canales de distribución son de por vida expandibles. Yo estoy en Venezuela y mi negocio está en Argentina. Yo he ido solamente dos veces a Argentina. Y la gente se fue de Venezuela y está en Argentina y se llevaron la mala costumbre de cepillarse los dientes. De lavar la ropa. ¿A usted le gustaría que su negocio fuera para cualquier lado? Claro, porque el negocio es aquí. Hay mucha gente que está en Venezuela y se viene para Colombia. Y dice, ¿sabes qué? Está mejor en Colombia. Y hay gente aquí en Colombia que está pensando, dice, para Chile. Porque está mejor en Chile. Y hay gente que está en Chile pensando si se va para España porque está mejor en España. Siempre la hierba es más verde al otro lado del camino. Y cuando llegan aquí dicen, uy, no era como yo lo pensaba. ¿Qué trancamellar? Y es tan interesante ese sentido. Porque la gente piensa que cambiando de código postal cambió su situación económica. Y eso es mentira. Usted primero tiene que cambiar aquí. Si no le va a tocar trabajar toda la vida. ¿Qué hace? ¿Quién es nuestro aledo comercial? Amway. Mucha gente me dice, Fran, ¿usted hace Amway? No, Amway ya está hecha. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros es alquilarle la cadena de distribución. ¿Quién es Amway? Una empresa que fabrica productos que todo el mundo necesita. ¿Qué producto fabrica? Todos los que están ahí. ¿Qué pasa Sebastián? ¿Te gustó el negocio de que te pagaran por respirar? Ahora imagínate que a ti te pagaran porque la gente a tu alrededor respirara. ¿Fuera negocio o no? ¿Tú te imaginas que a ti te pagan porque la gente consuma crema dental? ¿Que todo el mundo la ha consumido? Obviamente todo el mundo no sabe. Pero ¿qué tal si empezamos a tocar personas y empezamos a decirle, mira aquí hay una oportunidad, aquí hay una oportunidad? Uno le dice a mucha gente y mucha gente le dice que no, eso no funciona, no funciona, no funciona. Cuando alguien me dice que eso no funciona, yo le digo bueno, voy a ir y siga trabajando. En mi país hay una empresa que se llama PDVSA. Hace como tres meses yo fui a hablar de esta oportunidad a unos gerentes pero enchufadísimos. Y el tipo me decía no, yo eso, eso es lo que tú me muestras, de 12, 15 millones al año yo me los gano. ¿Está bien? ¿Y qué tienes que hacer el otro año? Volvertelo a ganar. Volver a trabajar. ¿Qué pasa si tú construyes una organización en donde facturen por utilizar crema de dientes, detergente, desodorante y champú? Una pregunta, si tú tienes, vendes pollos, ¿sí? Y tú llegas y dices, ay vendí 20 pollos hoy. Y llega un camión de gente y tú puedes vender más pollos. Tú dices, no entren, no entren, no entren, ya hoy no voy a vender más. ¿Tú lo harías? Venda lo que sea, ¿sí o no? Un empresario busca vender lo mínimo o busca facturar lo máximo. Lo máximo. Por eso es, aquí familia es ser empresarios. Porque el empresario siempre va a buscar facturar lo máximo. Por eso usted pasa por una tienda y usted pasa a cinco para las siete. Y usted va a entrar y está cerrado. Y viene alguien y le dice, no mire, está cerrado, ya cerramos los puntos, ya, no, ya listo. Venga mañana, venga mañana. Ese quién es? El empleado. Usted pasa a las siete y cuarto y alguien dice, ah, que voy a comprar esto. Y viene, le abre, pasa adelante, señora, un tintico, venga para acá. Ese quién es? El dueño. Por eso yo no entiendo cómo hay gente que monta este negocio y trabaja como si fuera un empleado. Ay, guafo, ¿cuánto es? Ciento cincuenta puntos. Voy a montar ciento cincuenta punto dos. Ahorita Amboy acabó de soltar una promoción que se llama veinte veinte. Y mucha gente está esperando ser plata. ¿Qué plata se enruí? Porque si ustedes esperan ser plata, créanme que el coco le va a decir, ah, para atrás. Estírese. Los empresarios se estiran. El empleado es lo que hace lo suficiente, no hace lo necesario. Eso lo tiene que hacer usted. Yo voy a venirme para el seminario, yo no voy a venirme para el seminario queriendo ser esmeralda este año y me voy a traer yo solito. Tengo que trabajar para venir al seminario. Entonces yo hablo de seiscientos puntos, por esa es la razón. ¿Por qué? Porque los seiscientos puntos usted puede invertir dos millones cien mil y se puede ganar ochocientos noventa y ocho mil pesos. Fran, yo no tengo los dos millones cien mil pesos. Yo entiendo y yo he visto aquí en Colombia, en Venezuela no hay iPhone, no está Apple. ¿Ok? Pero yo veo aquí en Colombia mucha gente con el teléfono de la manzanita. Sin saldo, pero tienen el teléfono de la manzanita. Y cualquiera de esos teléfonos valen más de dos millones de pesos. ¿Cuánto crees tú que podrías empezar a trabajar? Ay, ¿cómo me voy a quedar sin celular? Usted es empresario o desempleado. Si entiende que usted puede invertir dinero, puede generar utilidad, puede ganar más dinero. Por eso este negocio no lo hace todo el mundo. Por eso hay gente que se cansa la mitad del camino. Por eso hay gente que dice, ay no, esto está como complicado. Yo cuando le comento a los empresarios venezolanos que aquí le dan iPad, computadora, cámara, para que califiquen, la gente me cae mirando así. Y dice, Fran, aquí hay que calificar y punto. ¿Cómo le van a regalar tantas cosas? Por eso valoren lo que tienen. Valoren lo que tienen. Nosotros allá podemos comprar solo seis productos por tipo. ¿Sí? Y aquí hay empresarios que no compran ni seis de algo. Compran dos o tres. O es mentira. Porque son, hacen lo mínimo, lo suficiente, no lo necesario. Entonces, ¿qué pasa? Tú te imaginas que tú puedes invertir dos millones, cien mil y te puedas ganar ochocientos noventa y ocho mil. Hay gente que trabaja todo un mes por ochocientos noventa y ocho mil. Hasta menos, ¿sí o no? ¿Qué pasa si tú puedes comercializar ochocientos noventa y ocho mil? ¿Qué pasa con seiscientos puntos? Son veinte puntos al día. O sea, aquí tienen jabón de tres kilos, nosotros no lo tenemos. Tienen omega, nosotros no lo tenemos. Tienen desodorante, nosotros no lo tenemos. ¿Sí? Tienen muchos productos que ustedes pueden comercializar. Es más, ustedes pueden olerle la axila a sus amigos a ver si se echan desodorante. Por eso ustedes tienen que entender la visión de lo que estamos haciendo. No metiendo un poco a gente, sino entendiendo empresarios. ¿Cómo lo haces tú? Empieza a pensar quién tiene acá corazón, se baña, se cepilla los dientes y lava la ropa. O sea, hacer de lo cotidiano una oportunidad. Tú puedes invertir seiscientos puntos. Y si tú eres empresario, seguramente tú tienes amigos que son empresarios. Porque uno se parece a las seis personas con las que más frecuenta. Si usted ahorita está en la olla, seguramente todos sus amigos están en la olla. Cambia de amigos. Cambia de amigos. Esto no es una opción, familia. Siempre, y amigos empresarios, aquellos que están empezando en el negocio. Siempre pregúntense qué otra oportunidad tienes. ¿Qué otra oportunidad tienes? Cuando a mí me llega el negocio, yo obviamente no la vi. Pero yo me di cuenta y empecé a investigarla. Empecé a buscar información. Las mentes mediocres no ven esto tan grande. Y yo sé que aquí no hay ninguna de ellas. Por eso, traten de expandir su mente. Y siempre pregúntense qué otra oportunidad tienes. Siempre pregúntense eso. Si usted está cambiando su tiempo por dinero, cuidadito. En alguna oportunidad escuché una historia que me impactó. Estaba alguna vez un persona muy joven sentado en la sala de la casa. Y voltea para allá y mira que su papá está construyendo un granero. Y él se va hacia donde el papá y le dice, papá, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy construyendo un granero, hijo. Me acaban de diagnosticar una enfermedad terminal. Y en poco tiempo voy a morir. Pero usted es el único heredero. Y yo sé que cuando usted, todo el dinero que yo te deje, tú vas a encontrar muchos amigos. Vas a encontrar muchas amigas. Y vas a rumbear mucho. ¿Y qué quiere decir? Que cuando te rumbes tanto, el dinero se te va a acabar y vas a quebrar. Yo lo único que te pido es que cuando quiebres, vengas para el granero, te montes en esta silla y te ahorques aquí. El padre murió. El hijo heredó. El hijo rumbió. Y el hijo quebró. Estando en la sala de la casa, volteaba a mirar el granero, se va hasta allá y dice, mi padre tenía razón. Yo voy a hacer honor a lo que él me dijo. Se monta en la silla, se coloca la horca y se lanza. Cuando se lanza, la horca se rompió, el piso se abrió y cayó en un sótano que estaba lleno de mucha plata y muchas joyas. Y había un aviso que decía, tienes una segunda oportunidad. ¿Qué otra oportunidad tienes tú ahorita en la vida? Nos vemos. Medellín. Nos espero en Venezuela. Cuídense. Gracias.